Vamos a empezar ya la entrevista con nuestro querido amigo Agustín. Agustín, hablemos de algo que nos relaja un poco más, que es el coleccionismo. Una gran colección particular, yo creo que de las más importantes que puede haber dentro del mundo de los trajes militares. ¿Cómo empezó esta pasión que tienes por coleccionar trajes militares? Bien Jesús, lo primero es felicitarte que es tu cumpleaños. Muchísimas gracias. Pues mira, la verdad es que yo soy una persona, primero amante de la historia general, de la historia militar española en particular. Y pues desde pequeño empecé con afición a los uniformes militares, a las maquetas, a los soldaditos de plomo. Y pues hace unos 25 años, pues viendo casualmente un álbum de fotografías de la familia política, de mi familia política, la familia de mi mujer, pues encontré que sus familiares utilizaban un uniforme de usares de pavia para disfrutarse. Porque ese traje, digamos, era del bisagüero de tu mujer. Sí, 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 era del bisagüero de mi mujer, estaba incompleto y bueno, pues en un momento dado yo pregunté por ese uniforme, me lo cedieron y me dediqué a intentar completarlo. Era un uniforme, es un uniforme muy barroco, es un uniforme que estamos viendo en pantalla, donde la familia tenía la chaqueta roja, la pelliza azul, el pantalón y faltaba el resto de elementos. Entonces, pues me metí en el mundo de los anticuarios, en el mundo del Madrid del rastro, en el mundo de internet, con el objetivo de completarlo. Y lo conseguí, lo conseguí completar, incluso adquirí en el archivo militar de Segovia, adquirí la hoja de servicios del antepasado de mi mujer y reproduje el pasador de medallas. ¿Y cuál era la hoja de servicios que tenía? Pues una hoja de servicios, pues la verdad es que un hombre con mucho mérito, porque fue un soldado de reemplazo, nació en 1878, creo recordar, y fue soldado de reemplazo en 1898. Y luego se quedó en el ejército y fue ascendiendo por todos los rangos de suboficial hasta llegar al rango de oficial, que en esa época era muy complicado, realmente era muy complicado. Y estuvo en las dos campañas de Marruecos, tanto la de 1909 y la de 1921, y alcanzó unas condecoraciones importantes con un valor acreditado. Dentro de esa colección que tienes, que es una colección bastante grande, ¿cuál es, digamos, tu pieza más cara? ¿La pieza más cara? Pues no te sabría decir, porque aunque sí es verdad que he cumplido una vieja reivindicación de mi mujer, que era, pues oye, vamos a ver qué tienes, porque lo tienes todo en la cabeza, vamos a catalogar y vamos a ver qué tenemos en la colección. Aprovechando la pandemia, pues hicimos un inventario e hicimos también una valoración de todas las piezas. Ahora mismo no te sabría decir cuál es la más cara, pero sí que hay algunas piezas que tienen bastante valoración en el mercado. Porque me estamos hablando que, digamos, que la pieza más particular que tienes es un casco de la época de Saboya, el rey de Saboya, que estuvo aquí muy poquitos años, el pobre, tuvo que ir. Cuéntanos algo de ese casco. Pues mira, es un casco que es una pieza, lo estábamos viendo en pantalla, el casco es que está en el medio. Es un casco de la Guardia Real de Don Amadeo I de Saboya, que estuvo en el reinado nada más que dos años, y que yo sepa, hay seis conocidos, dos en manos de Patrimonio Nacional y el resto en manos de coleccionistas particulares. Este concretamente me vino de manos de otro coleccionista, que por edad y por amortizar ya su coleccionismo, pues hemos hecho el trueque y entonces ahora soy yo el depositario de esta pieza. Que tengo que decir que estas piezas no son realmente mías, yo soy depositario temporal, porque estas piezas son piezas que tienen mínimo 100 años y alguna de ellas tienen hasta 200 años. Entonces yo soy un depositario temporal de esto y tengo el privilegio de tenerlo en mi casa. Hablo usted de piezas de 200 años, tiene, digamos, su pieza más antigua, es de la Guerra de la Independencia, ¿no? Cuéntenos. Pues es una casaca oficial español de Infantería de Línea, concretamente del Regimiento de Infantería de Línea de Navarra, y es una casaca que está perfectamente reglamentada de la campaña contra el francés. Incluso en esa casaca hay un pasador de condecoraciones que acreditan que estuvo luchando contra el francés, como se decía entonces. Es una pieza pues aproximadamente de 1810, por lo tanto tiene más de 200 años. Aparte hemos visto un traje de usares de un niño pequeño. ¿Por qué se utilizaban esos trajes de usares para los niños pequeños? Bueno, sobre todo en las familias pudientes, podemos decir, familias de nivel medio alto-alto, y sobre todo en aquellas familias donde había militares, pues solían vestir, que no disfrazar, vestir a los niños en algunas ocasiones con los uniformes militares o los uniformes regimentales de su familia, de sus padres. Y digo que no son disfrazados, son vestidos porque son uniformes que están hechos en sastres con los elementos reglamentarios, lo que pasa es que el tamaño de niño. Entonces yo tengo la suerte de un gran amigo, me cedió un uniforme que era de su abuelo, y concretamente del Regimiento de Usares de la Princesa, y lo tengo colocado al lado de un uniforme del coronel jefe del Regimiento de Usares de la Princesa. ¿Y su mujer cuando usted se dedica horas y horas a hacer esta colección, a perseguir a unos, a otros, donde invierte cantidades ingentes de dinero, ¿qué es lo que le dice de todo esto? Bueno, no son tampoco cantidades ingentes de dinero, no seas malo Jesús. Bueno, no es una inversión, pero bueno, es una afición. Pero bueno, tampoco es barato. Bueno, tampoco es barato, pero digamos que es una inversión y yo estoy muy contento, y mi mujer me apoya, sin el apoyo de ella habría sido imposible, no solamente el espacio para la colección, sino tenerlo a la vista y tenerlo en público. Tenemos algunos colegas de coleccionismo que sus colecciones prácticamente las tienen que tener escondidas. Y luego una pequeña broma que te puedo decir, que lo que dijo un coleccionista hace no mucho tiempo, que hay una maldición del coleccionista militaria, que es que el día que no está, su viuda venda la colección por el precio que le dijo a ella que valía. Ese no será mi caso, afortunadamente. Tenemos trajes del siglo XVIII, trajes de la guerra de Cuba, trajes de la guerra de Filipinas. ¿Alguna vez va a sacar usted su museo fuera de su casa para hacer una exposición, digamos, de cara a todo el público? ¿Se lo ha pedido alguna vez a alguna institución? Bueno, en alguna ocasión sí he tenido la oportunidad de ceder alguna pieza temporalmente, pues al Museo del Ejército o algún regimiento. Hay algún regimiento también que tiene algunas piezas donadas por mí. Y bueno, yo estoy abierto a poder ofrecer mi colección a aquellas instituciones que tengan a bien siempre que sirva, que es mi objetivo para divulgar la historia de España. Gracias. Gracias. Gracias.